Y ya hubo actividad, más allá de que en este momento serán los actos de inauguración de los Juegos, Juegos Número 30. Comenzamos, por supuesto, con nuestros móviles. Nos vamos a San Carlos de Bariloche, Mati Caruso, Andrés Sandoval. Mati, querido, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches para vos. Muy buenas noches, Fer. Aquí estamos en el Bomberos Voluntarios. Ya en minutos nada más va a estar comenzando la inauguración de estos Juegos de esta edición. Número 30 de los Juegos de la Araucanía que está recibiendo nuestra provincia. Aquí en San Carlos de Bariloche, en Viedma, en Cholechuel, también en Cipoleti. Y obviamente también la ciudad de Neuquén. Con cada una de las disciplinas, los 7 deportes que suele tener esta competencia. Y donde Río Negro, por supuesto, es siempre el gran favorito. Fer hoy lo terminó demostrando también en cada una de las disciplinas. Recordemos que ha ganado 14 ediciones de 29 que se han disputado hasta ahora. Y que, por supuesto, aquí en nuestra provincia quiere volver a repetir. Le decíamos, estamos en el Bomberos Voluntarios. Vamos a pedir a nuestro Cámara Andrés Sandoval que nos empiece a mostrar un poquito cómo está de esta manera ahí con todas las delegaciones que ya se empiezan a acomodar en las tribunas. La delegación de Río Negro que está con esta campera blanca y verde, con puños verdes justamente. Verde más clarito del habitual, pero que ya está acomodado como para poder empezar. Las autoridades de a poquito van entrando también. Ya todo se va acomodando como para que se pueda desarrollar de la mejor manera aquí en esta presentación. Pero, como va a suceder en los Bomberos Voluntarios, Fer va a pasar también en cada una de las sedes que tiene justamente esta edición número 30 de los Juegos de la Laucanía. Mati, querido, bueno, estás en Bariloche. Ya hubo actividad. Contame qué deportes se van a desarrollar precisamente allí. Porque luego nos vamos a ir a Viedma, donde hay otros deportes. Y como vos decías, Río Negro es el anfitrión. Más allá de que Neuquén colabora con la pista de atletismo y allí va a estar esta actividad. Pero vamos con Bariloche. ¿Cuáles son los deportes que tienen actividad allí? Aquí, Fer, tuvimos el inicio del volei. En este caso, tanto el seleccionado masculino como el femenino jugaron a las 3 de la tarde. Los dos fueron victorias. El masculino 3-0 contra Vivo Vivo. El femenino 3-0 contra la Laucanía. Justamente contra esta región de Chile. Así que un comienzo más que expectante para esta disciplina. Que es donde Río Negro viene justamente a defender el título en la rama femenina. También ha iniciado el fútbol femenino con goleada. Fer, fue 4-0 la victoria de las chicas frente a Isen. Jugando muy, pero muy bien allí en el gimnasio de Ful. Donde se estuvo desarrollando la competencia. Tocando y con un primer tiempo donde la lluvia fue gran protagonista. Además de Río Negro, ¿no? Por supuesto con los goles. Pero la lluvia se hizo muy presente. Estuvo, la verdad, muy, pero muy complicado la jornada de hoy. Pese a eso, las chicas tocaron, jugaron. Mostraron todo su potencial y de esta manera se terminaron llevando justamente una goleada. Y aquí también, Fer, se estuvo desarrollando el pesaje del judo. No hubo competencia. Solamente es este primer día donde cada uno de los participantes tiene que dar su peso. Para a partir de mañana empezar a competir. Justamente esto se divide en pesos. Por eso a partir de mañana va a estar comenzando aquí en los bomberos voluntarios. A la mañana va a ser la ronda clasificatoria. Y a partir de las 4 de la tarde vamos a tener ya la pelea por las medallas. Donde seguramente Río Negro va a ser un animador, ¿no? Fuerte animador en esta disciplina también. Nombraste dos actividades que en la historia de los Juegos de la Araucanía, Mati, ha sido fundamental para que Río Negro termine ganando en equipos. Tanto el volei masculino o femenino y tanto también el judo, ¿no? Sí. Totalmente, Fer. Son dos disciplinas que siempre Río Negro aporta mucho. El judo sabemos que día tras día sigue aportando medallas. Seguramente mañana no va a ser la excepción. Y bueno, las chicas vienen justamente de ser campeonas en la edición pasada en cuanto al volei. Los chicos quizá lo vienen teniendo algo esquivo en los últimos años, pero siempre estando dentro de los cuatro mejores. Así que es algo ya habitual también para el volei rionegrino que siempre aporta mucho. Hoy tuvo una Bianca Suérez que fue una de las grandes figuras de Río Negro. Una chica que está jugando en Olimpo de Bavia Blanca. Que prácticamente no vive en nuestra provincia que es Oriunda de la Marca justamente y que ya hace un tiempo está... Bueno, estamos viendo los mejores momentos precisamente del volei femenino, de nuestro gran equipo que tenemos y como vos bien indicabas, Mati, por supuesto una de las figuras, figura que es a nivel nacional. Estaremos expectantes a ver quién va a estar precisamente en el acto también de inauguración en San Carlos de Bariloche. Así que bueno, Mati, nos reencontraremos en cualquier momento, por supuesto, con la gran expectativa de este acto. Si querés redondear un poquito más a ver quiénes son las personas que van a estar en este acto, pero si no, por supuesto, seguimos luego con la continuidad de los otros móviles. Bueno, ahí estaba, por el interno lo escuchaba. Vamos con las notas que realizaba Mati precisamente con respecto a este comienzo de los Juegos de la Araucanía en San Carlos de Bariloche. Muy contentas y seguras porque, nada, el año pasado salimos campeonas, así que bastante descontenta con el equipo y bastante unida. Esta es mi segunda, mi segunda Araucanía, sí. ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo lo recibió Bariloche? ¿Cómo está este equipo para Araucanía? No, re bien, el hotel muy lindo, por suerte tenemos la cancha para entrenar, llegamos unos días antes para poder entrenar y, no, re lindo, tipo, poder estar todas juntas, entrenar, ya nos conocemos hace años, venimos hace años juntas entrenando, así que, nada, contenta con el equipo. ¿Es una presión venir a ser campeonas y además tenerlo en casa? Y estaría buenísimo, sí, una presión, pero igual, tipo, con muchas ganas de ganarlo y tenemos muy buen equipo para hacerlo, así que, confiadas. No sé si los viene a ver algún familiar, digo, que estén acá en casa, que estén amigos por ahí cerca, ¿se da o no? Y, mirá, yo soy de la marca, bastante lejos para que vengan, pero, bueno, no, no, mis hijos no me pudieron venir. ¿Mandamos saludos entonces? Obvio, les mando un saludo a todos los de mi pueblo. Yo soy acá de Bariloche, así que, bueno, es un plus, pero, nada, estamos muy cómodas con el gimnasio, con la atención que nos dan. Nada, defender los colores de Aero Negro es un orgullo, la verdad. Es un equipo que venimos trabajando hace bastantes años y eso creo que suma un montón de puntos a la hora de entrar a la cancha a jugar. ¿El objetivo? Y ganar, ganar es el objetivo. ¿Cuántas araucanías ya del debut? Yo tengo, es mi tercera, mi tercera araucanía. ¿Y qué se viven estos juegos, tanto dentro como fuera de la cancha? Se viven experiencias que vos, cuando vos crezcas, no te las vas a olvidar nunca más. Eso, básicamente. A pesar del juego, sí está buenísimo ganar, pero con la experiencia con tus compañeras es genial. Ahora, hay chicas de todas partes de la provincia, ¿cómo los une a ustedes también, siendo tan distantes una de otra y conociéndose de igual manera? Es un proceso de selección, ya venimos hace bastantes años, como tres, cinco años más o menos, entonces ya nos conocemos un montón y eso es lo que dijimos, suma un montón a la hora de jugar. Bueno, lo último, te dejamos el micrófono para que invitas a la gente de Bariloche, que las vengan a alentar, si lo haces, todas las semanas. Nada, vengan, vengan a ver, vengan a alentar a Río Negro y los esperamos. Durísima, el viento fue muy fuerte, parece que, no sé, te iban agarrando la bici de atrás. Fue durísima, mucho calor, en las partes que me daba el viento a favor, demasiado calor. El viento estaba súper duro, en algunas rectas y en las curvas no nos tiraban para el lado, pero intentamos dar lo mejor. Somos todas de distintos lugares, así que nada, más que nada es charla, para poder conocernos un poco más, plantear alguna estrategia por ahí, por si se da, pero es tenernos confianza entre todas. Hoy ya descansamos, elongamos, vamos a procurar mentalizar la carrera de mañana y ya queda el trabajo en equipo y veremos qué es lo que pasa. Bueno, concentrados, con muchas ganas y le vamos a meter un buen trabajo en equipo. El calor bastante, nos perjudica un poco porque allá de donde somos, de Punta Arenas, calor no hay mucho, así que, no, ahora descansar, comer bien y obviamente la recuperación, más que nada en la carrera, uno se preocupa del día y después ya el elongar y la recuperación se preocupa del quino y lo que nos digan lo hacemos. Y para defender el título, nosotros, bueno, Río Negro siempre fue muy competitivo, así que hay que defender, somos locales y bueno, a darlo mejor. Es bonito, es bonito porque mi papá igual vino a correr acá y seguir los mismos pasos, mi viejo, igual me gusta Caleta. fue duro, fue duro porque íbamos a pasar por el paso Pino Achado, creo que se llama, algo así, y lo cerraron y tuvimos que devolvernos y cuando veníamos de vuelta pincharon, pinchó el bus, tuvimos que esperar el neumático repuesto y todo eso, fue Caleta rato, después veníamos para acá, llegamos acá, que había no sé qué cuestión, pero llegamos tarde y llegamos justo a la hora para pasar al, y pasamos para acá y teníamos, estaba nevando. Bueno y nos adelantamos porque ya está Beto también expectante, ya vamos a charlar con él las notas que realizaba precisamente allí en Viedma, en el autódromo, impecable el trabajo de ustedes chicos, Mati ya se viene el acto, te mando un abrazote grande para vos y para Andrés y por supuesto el deseo de buen trabajo en todos estos días. Un abrazo grande Fer, aquí obviamente vamos a seguir en el Bomberos Voluntarios, con muchísimo frío, el calor seguramente va a estar allí en la zona de la costa. Chau querido, buenas noches, abríguense. Bueno, nos vamos a Viedma, Beto Troncoso, por supuesto, escuchábamos las notas recién, Beto, del ciclismo, qué expectativa también y cuántos chicos en este deporte, cómo estás, buenas noches. completamente fair, así es, nosotros estamos acá en el Cayetano Arias ahora, esperando que comience este acto de apertura de estos juegos, edición número 30, Juegos Binacionales de la Arapucanía y como lo decía vos, con esta expectativa que tienen chicos y chicas, en este caso en la capital provincial, disfrutando del ciclismo y también del básquet, que era obvio que nuestra capital iba a tener esta actividad presente durante toda la semana. Esta semana. Totalmente, más el básquet, una de grandes basquetbolistas de esta actividad y otro deporte que nos ha regalado un montón de puntos a lo largo de las 29 ediciones anteriores. Completamente así es, además que Rionero ya comenzó con el pie derecho en ambas ramas, tanto en la femenina como en la masculina y además con una victoria abultada que eso es obviamente un envión anímico importante de cara a lo que va a ser la competencia del día de mañana, ese segundo juego que ya lo puede proyectar a Rionegro pensando en la clasificación a la siguiente instancia y como dato de color si se quiere. Bueno, también tenemos que decir que Neuquén ha sido gran protagonista a lo largo de todas las historias de estos Juegos de la Araucanía que se hace un año en Chile, un año en Argentina, un año en Chile y así hemos recorrido toda la Patagonia pero bueno, Beto, si me estás escuchando, Neuquén seguramente va a ser gran protagonista, candidato siempre también en el básquet. Si me estás escuchando nos despedimos, volvemos después con el acto inaugural o volvemos más tarde con otros resultados pero vamos a estar toda la semana a full con estos Juegos de la Araucanía visual 30. ¿Me escuchás, Beto? Sí, sí, Fer, te escucho fuerte y claro. Bueno, como vos lo decías, nosotros aguardando aquí a que comience este acto, coincido con lo de Neuquén que va a ser gran protagonista de estos Juegos por supuesto también, así que nosotros aquí aguardando seguramente será con la presencia de la Gobernadora Arabella Carreras, ya está aquí presente también el Vice Gobernador Alejandro Palmieri, entre otras autoridades municipales y también de gobierno provincial que dicen aquí presente esperando que comience este acto. Gracias, Beto, queridos. Buenas noches. Aguante el ciclismo y el básquet allí en ese lugar. Bueno, por supuesto estaremos expectantes de todo lo que sucede con estos Juegos número 30. Insisto, todas las provincias de la Patagonia y todas las regiones del sur de Chile participan en estos Juegos Binacionales. Juegos Binacionales.